¿Cómo conseguir el guante glitch? El primer requisito para conseguirlo es tener el guante error. Para conseguir error necesitas de 20.000 slats y dirigirte atrás de la estatua MOA y para conseguirlo. Un dato curioso, si le dan click al cuchillo les dará el emblema de evidencia judicial. No te dará nada ni tampoco tiene que ver con el guante nuevo pero al menos ya tienes el emblema XD. Una vez que tengas el guante debes estar en una partida pública y esperar a que salga una orbe. Puede ser una orbe de fase o bien, una orbe de jet y tomarla con el guante. Habían rumores de que se necesitaban las dos para conseguirlo pero afortunadamente solo es una. Una vez que aparezca la orbe debe salir un pixel en la orbe de tipo glitch y hará un sonido similar al error y con eso ya tienes el guante en tu colección. ¿Cómo funciona el guante? La habilidad del guante consiste en generar un trollano que atraerá a los que estén cerca de ti, dándoles un efecto de buggy posterior. A eso serán atraídos a ti y el tiempo de recarga de la unidad es de 14 segundos aproximadamente. Eso sería todo de mi parte, espero que mi explicación haya sido de su entendimiento. Les recomiendo que vayan a un server con muy poca gente y tengan amigos que usen los guantes de orbe. Se dice que si hay usuarios de ese guante aumenta la probabilidad pero no estoy muy seguro si esa fuente es confiable. Lo que si les puedo decir es que tengan paciencia porque el que persevera alcanza. Sin nada más que decir tomen mucha agua, únanse a mi discord si necesitan ayuda con este u otro guante y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!